Buenas tardes mis amigos, me encanta acompañarles como siempre día por día aquí en Colorvisión. Hoy yo quiero felicitar al presidente Luis Abinader y a su gobierno por el anuncio que hizo ayer de que va a atender la cuestión del tránsito en la capital y el transporte público de pasajeros. Inauguraron una ruta de autobuses en las Nuñas de Cáceres y aunque los buseros del presidente dicen que eso es algo nuevo, desde cuando la trate, que comenzó eso cuando Antonio Guzmán, cada vez que ponen una ruta de guagua dicen que es algo nuevo, también anunció el gobierno que van a extender el metro, el famoso metro, una de las obras emblemáticas del PLD, hasta los alcarrizos y hasta otros puntos. Y también por eso yo quiero felicitar al gobierno, porque eso va en beneficio de los pasajeros, del público y el descongestionamiento del tránsito en el Distrito Nacional. Pero lo que a mí me llama la atención es que en vez de enfatizar la importancia de la continuidad del Estado, de que este gobierno va a seguir haciendo las cosas que estaban bien, eso era lo que decía Danilo en su gobierno, seguir lo que está bien y acabar lo que está mal. Él terminó mal porque el pueblo no le permitió reelegirse, pero las obras están ahí. Entonces, en vez de decir que todo es nuevo y que todo es cambio, decir que va a continuar una cosa que está bien hecha, eso no le quita nada al gobierno. Porque eso de ocuparse del tránsito, ocuparse del transporte público, hacer una ruta nueva de autobuses en las Duñas de Cáceres y anunciar que van a continuar la expansión del metro, todas esas son buenas noticias, excelentes noticias, hay que felicitar al gobierno. Pero eso es nuevo, pero eso es cambio, no, eso es la continuación de lo que había antes. Hasta mañana.